Continuamos con ustedes, gracias a todas las personas que desde el inicio están ahí en Espacio TV. Les decía a ustedes que hoy tenemos un programa sumamente especial. Poder hablar de la historia de nuestra provincia, del país, es algo muy gratificante. Nosotros como programa siempre nos hemos preocupado por proyectar las cosas buenas de nuestra provincia y tener la oportunidad de poder contar con seres humanos que siempre están en la mejor disposición de poder expresar sus conocimientos de una forma llana, de una forma de fácil entendimiento, pues para nosotros eso no tiene precio. Así que gracias al ex diputado de la provincia Santiago Rodríguez, al escritor, al poeta, al gestor cultural Papo Fernández por este maravilloso tiempo dedicado a nosotros, a ustedes los televidentes de Espacio TV, con temas sumamente importantes acerca de la historia de nuestra provincia y del país. Esperamos que ustedes puedan disfrutar este contenido muy especial para todos ustedes. nosotros estamos de regreso con ustedes en Espacio TV, gracias, mil gracias a cada una de las personas que nos reportan la sintonía, que semana tras semana están conectados con nosotros a través de nuestro canal y por supuesto a través de las redes sociales. Tener la maravillosa oportunidad de poder hablar con una persona con conocimientos extraordinarios de cultura general, de la cultura de nuestra provincia Santiago Rodríguez, con una persona polifacética, un político, un historiador que nos distingue decir que somos sabaneteros, que compartimos esta patria chica con él. Así que qué privilegios en Galana Espacio TV esta noche por poder conversar con el ingeniero Papo Fernández, Ramón y Ramón Papo Fernández. ¿Cómo se siente usted, caballero? Bueno, por sí, yo sé que esa era la introducción. Me he visto con smoking y todo eso. No, relaje. Usted sabe, dama, que cuando usted me entrevista para mí es una exquisitez. Usted sabe que para recifrocar eso que me acaba de decir, la televisión de nuestra provincia y de toda la región que sigue este canal, que imagínate ya cuando a ti te dicen aquí en Santiago Rodríguez, que nos ven en Monción, en Villa, en El Pino, en Partido, en todas partes, en Mao, yo siempre he dicho que usted engalana la televisión local y nacional. Así es que gracias por siempre ofrecerme el espacio donde tú estás y gracias a Superlima, que fue quien hizo contacto conmigo y que siempre está pendiente de las cosas que hacemos. Claro que sí, para nosotros siempre es un gusto cada vez que tenemos esta oportunidad porque entendemos que a través de los medios, que a través de este programa, que siempre se ha preocupado por proyectar las cosas buenas, entonces los temas históricos son imprescindibles para nosotros, para que nuestra gente pueda siempre conocer más, refrescar la memoria, que a veces, muchas veces no todo el mundo tiene pendiente las fechas históricas, sobre todo de nuestra provincia, pero vamos a ver qué está haciendo Papo Fernández actualmente, lo vemos en la televisión y por supuesto, siempre estamos escuchando su nuevo proyecto radial junto a un gran equipo, la otra campana radio. Bueno, sí, como la mayoría de gente que pasa de 40 y de 50 años sabe, yo la primera vez que hablé por un micrófono, yo creo que tenía siete años, fue el viejo mío allá en Villa Los Almacios, que me puso a hablar y era sobre una bocina que estaban sobre un vehículo, en esa época, era un micrófono que lo que parecía era como un celular, una cosa cuadradita y uno hablaba por ahí. La primera vez que yo salí por la emisora, que fue Radio Samba, fue precisamente en octubre, en este mes, se cumplieron 42 años, yo tenía 15 años cuando hablé por primera vez por Radio Samba, a partir de ahí luego vino el programa de la Casa de la Cultura, luego yo me ausento, me hago, busco la manera de hacerme locutor y así entonces cuando yo regreso a Sabaneta me mantuve en los medios y cuando regreso a Sabaneta recordarán 10 años consecutivos el programa diario de frente y a partir de ahí mi presencia en la radio y la televisión pues ha sido permanente. Una de las cosas que puedo decir es que me llena de orgullo haber sido parte por un tiempo de noticias entre políticos, que es el programa que se daba en CDN y que ahí compartíamos pues legisladores, alcaldes, políticos en general. Pienso que en la comunicación, aparte de los trabajos que hemos hecho acá, haber estado en un programa a nivel nacional en el staff de CDN, pues para mí yo me siento un poco orgulloso de eso. Aquí actualmente Roberto Reyes se me acerca, me llama, hablamos, me dice que le interesa que yo haga la otra campana en televisión de los viernes. Yo hice ese compromiso y hasta ahora hemos cumplido, a la gente le ha gustado, hay mucha audiencia los viernes, la otra campana siempre tiene audiencia pero pienso que los viernes por la llamada, por lo mismo comentario de la gente, pues se debe quizás precisamente a lo que ustedes quieren hoy y que es tan interesante, son a esas cápsulas históricas y a esa manera de nosotros tratar nuestra nuestra historia nacional y de nuestro pueblo que ha creado muchas expectativas y mucha aceptación. Y los domingos entonces Roberto vuelve y me propone si con la salida de hora cero, que obviamente todavía, al menos de manera personal, yo estoy esperando que Dani Gómez nos dé una explicación oficial de por qué el programa salió del aire. Todo el mundo sabe que yo era un seguidor de ese programa y un colaborador de ese programa. En ese sentido, el hecho de que ahora yo esté en un staff es inmenso, extraordinario, empezando por Tico Cabral, César Centilera y su hermano Gustavo, que junto conmigo somos un cuarteto que tenemos colaboradores, donde está Fulvio Eligio y además bajo la dirección y producción de Roberto Reyes, pues también se ha convertido, vamos a decir, en un toque de queda los domingos. Siendo honesto, siendo justo, como lo era hora cero, los domingos en nuestra provincia y el mundo. Entonces, en lo de historia, ahora mismo el trabajo que estoy más desarrollando tiene que ver con la consecución de documentos. Todos saben que mi más reciente libro sobre la historia de la provincia, si tiene 220 páginas, creo que hay fotografía en 150 páginas. Fotografías de documentos, porque siempre, cuando, de algo que nosotros nos hemos cuidado es que cuando buscamos un dato, cuando queremos publicar un dato, nosotros nos gusta tener el apoyo de ese dato, nos gusta tener la prueba de ese dato. Actualmente estoy contentísimo porque hemos logrado hacer una recopilación de muchas actas de defunción, que nosotros estábamos detrás de ellas desde hace mucho. Ya tenemos el acta de defunción del general Santiago Rodríguez, que en los libros y en algunos escritos salía lo que decía el acta, pero no teníamos el acta. Entonces, tenemos el acta de defunción de su hijo Epifanio Rodríguez, José Epifanio Rodríguez, bueno, tenemos el acta de defunción del general Ignacio Reyes, tenemos el acta de defunción de Ludovina Carrasco, que aquí viene un dato interesante. Ludovina Carrasco era la esposa del hijo de Santiago Rodríguez, es decir, ella era nuera del general. Ludovina Carrasco era la esposa del general José Epifanio Rodríguez. Recordar así de antemano que la José Epifanio Rodríguez es la calle de Cambelén. Toda la calle de Cambelén hasta que sale para el guanal se llama José Epifanio Rodríguez, en honor al general, hijo del general Santiago Rodríguez. Y Ludovina Carrasco, aquí viene el dato interesante, era hija del sacerdote, del cura de esa época, de Antonio Acheli, que es el cura párroco de nuestro municipio, desde que llegó de España hasta que murió. Y tenemos el acta de defunción del padre Acheli. ¿Y cuál es el proceso que nosotros escuchamos y decimos, bueno, la podemos ver, ya Papo tiene este documento sumamente importante, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde tiene que dirigirse? ¿Qué tiempo le toma a Papo Fernández poder conseguir estos documentos tan valiosos? Bueno, la gente sabe que tenemos 30 años trabajando la historia y nosotros habíamos conseguido facsímil de las actas de defunción de Santiago Rodríguez. El facsímil es como una transcripción de lo que dice. Pero, por ejemplo, el acta de matrimonio también de Santiago Rodríguez la tenemos ya también. O sea, lo que pasa es que dimos con una persona que nos encarriló por la manera en que nosotros teníamos que seguir las investigaciones y de pronto, entonces, usando esas herramientas, pues no ha sido fácil encontrar de un golpe varios documentos. Tenemos inclusive el decreto que creó el municipio, decreto de Pedro Santana, del 27 de septiembre de 1858. Estábamos de aniversario. ¿De la vez? ¿Qué fue esa manera? Hay una persona que está el 27 de septiembre. ¿Cientos sesenta y dos aniversarios? Cientos sesenta y dos años, porque fue en el 1858. En el 2018 cumplimos ciento sesenta años. Recuérdate que en el 2008, los que no hacemos nada en este pueblo, o los que nunca hemos hecho nada, celebramos el sesquicentenario. Decirle a la gente que todo lo que cumpla ciento cincuenta años está en su sesquicentenario. Cuando usted cumple cien, pues está en el centenario. Si cumple doscientos, está en el bicentenario. Cuando cumple ciento cincuenta años, está en el sesquicentenario. Y nosotros celebramos el sesquicentenario del municipio Sabaneta. En el 2008, siendo César Centiler el alcalde, se interesó de que ese ciento cincuenta aniversario se celebrara por todo lo alto. Incluso un comité en el que estaba Orlando Reyes y un grupo. Se escogió a una reina del sesquicentenario. Todos recuerdan que fue Luz Eliana Espinal. Y entonces, en el 2018, pues hicimos una gran repercusión, en los medios, en los diferentes medios que escribimos y que nos solicitan escritos de historia sobre los ciento sesenta años. Hoy, como estamos en el dos mil veinte, ya pues son ciento sesenta y dos años de la fundación de nuestro pueblo como municipio. En un decreto número quinientos sesenta y siete del veintisiete de septiembre, firmado por quien era presidente en ese momento, Pedro Santana. Usted tiene ese tesoro. Tenemos el decreto, tenemos... Ya son muchos documentos. En el libro, en mi libro, yo publiqué mucho. Ahí sale obviamente la fotografía. Pero la fotografía del documento, no una transcripción. Que mucha gente vea que dice... No, no. Aquí usted ve el documento. Por ejemplo, una resolución del ayuntamiento de mil ochocientos noventa y seis, donde dice, por ejemplo, el corte o la exportación de Campeche, por cada árbol de esos se va a pagar un centavo de impuesto al ayuntamiento. Ahí está la resolución, donde abajo dice, dado en la sala del ayuntamiento, tal, esto, firmado por el presidente. Ahí sale el nombre del presidente, del alcalde, que en ese momento se llamaba síndico, etcétera. Y también cuando se le enviaban documentos de solicitudes, resoluciones. Yo tengo la resolución, por ejemplo, de cuando el ayuntamiento de Sabaneta, el ayuntamiento de Sabaneta, le pide al Congreso que a Villa Los Salmásicos, le cambien el nombre de Villa Los Salmásicos por de Generalísimo, Villa Generalísimo. Ese documento está en mi libro, está ahí, lo pueden buscar. Y cuando lo jen, va a ver que está la resolución, no una transcripción de la resolución. El archivo está grande actualmente y vamos a seguir trabajando. Decir que dentro de las cosas físicas importantes, y lo declaro aquí públicamente porque hay muchas personas que lo saben, cuando la casa consistorial que se construyó para hacer ayuntamiento, y ahí funcionó el ayuntamiento desde 1936 hasta que se mudó a finales de los 70, a donde está hoy, que era el partido dominicano, yo tengo en mi casa guardada para cuando esa casa consistorial sea remodelada, sea remozada y que se convierta en un museo, dos de las sillas que usaban los regidores y el síndico en la mesa de la sala capitular, inclusive que detrás dice ayuntamiento 1936, que fue el año en que se inauguró esa. Yo recuperé esa dos sillas, la tengo en mi casa guardadita, no se usan. Listo para ese momento. Para ese día uno entregársela al patronato o a quien sea que quede al frente de nuestro museo en la casa consistorial. Son muchas cosas que nosotros hemos ido acumulando, que las tenemos ahí y que en su momento serán entregadas. Mientras tanto nosotros estamos compartiendo con todo el mundo todo lo que tiene que ver con nuestra historia. Ay, qué bueno que se preocupa por investigar y sobre todo de luego por proyectarla. Vamos a una pausa y retornamos con Papo Fernández.